Cerca de 20 pequeños entre 6 y 13 años participaron de la fábrica de ideas de los centros de creación Se Crea del Consejo de la Cultura y las Artes. Los pequeños científicos fueron los más entusiasmados con la actividad. La actividad estaba muy buena, sí, como era como relajante, la música, todo eso. ¿Habías participantes de una actividad? Sí, en el Japan. Salíamos como por acá, aparte como a los parques, cosas así. La masa se formaba con detergente, masa, con la fría y la tenías que revolver. Y si tú querías, le echabas colorante. ¿Qué te ha parecido la actividad a ti? ¿Está divertida? Nosotros, como Se Crea, hemos tenido una política desde que estamos en la ciudad de llevar las actividades culturales, artísticas, a los barrios. Nosotros en la Ciudad de Enrique ya llevamos poco más de un año trabajando, trayendo las actividades que nosotros hacemos, que tienen relación con la ciencia, las artes, la tecnología y la sustentabilidad. Y hoy día en el marco del Congreso Futuro nos quisimos adherir, también para apoyar eso, ya que buscamos los mismos, que es traer la ciencia a la mayor cantidad de personas posible. La actividad se realizó en la sede de la Junta de Vecinos de la población Raúl Silva Enriquez. Pero no fue la única, ya que el Laboratorio Móvil de Ecociencia también estuvo presente con actividades para los niños. La misión de nosotros como fundación es como apoyar lo que va a ser a lo largo del año, la educación y lo que esté haciendo cada profesor en ese minuto. Por lo tanto, aquí quisimos hacer lo mismo. Entonces nos acoplamos a eso de lo que es invento. Y lo que estamos trabajando es el sonido. Entonces primero están haciendo una experiencia para entender lo que es el sonido y posteriormente crear algo. Al igual que en otras oportunidades, la idea es que los niños y niñas se interesen en la ciencia en una de las actividades previas al Congreso Futuro que se desarrollará el próximo lunes 15 de enero.